Se anunció que se encuentra combatiendo el virus desde el hospital, pero está consciente. Aunque en 2018 se retiró de las pantallas tras 29 años de trabajo en Univision, Martí Cala del Café fue una integrante fundamental del programa El Gordo y la Flaca. Los famosos invitados caían rendidos a su dulzura cuando probaban su rico café con el que los recibía en el programa. Sin embargo, este viernes Raúl de Molina indicó al público que lo sigue desde el inicio del programa que Martí Cala del Café estaba hospitalizada tras haber dado positivo a COVID-19. No es una noticia que me gustaría dar, pero nuestra querida Martica, la del Café, que trabajó por tantos años en El Gordo y la Flaca, le ha dado coronavirus, informó. El conductor explicó que Martica se encuentra en el hospital Baptiste y está consciente. Ayer hablé con su hijo que me dijo que Martica estaba bien, que no estaba en un respirador ni nada, que él podía hablar con ella y que estaba relativamente bien, dentro de lo que cabe, explicó. Raúl aprovechó para mandarle sus mejores deseos hasta la habitación en la que combate el virus. Seguro que nos está viendo. Un beso muy grande a mi querida Martica. Lili Estefan también aprovechó para mandarle un mensaje. Martica, si nos estás viendo o su familia, de verdad que tengas pronta recuperación, estaremos pendientes. La conductora también contó que apenas hace unos días Martica le mandó un mensaje grabado para felicitarla por año nuevo, por lo que se le hace impresionante por lo que está pasando ahora. Artículo 4. Másaguica. Gracias por ver el video.